Ella busca un caballero para amar Que se enfrente a mil dragones sin dudar No le importa el tiempo que pueda pasar Dice que un día llegará Hace tiempo que la observa al pasar Si se encuentra en él dirá casualidad Mira a los ojos, él quita la vista sin pensar Después de un rato comienza a soñar Pasarán los años, seguirás en mi interior Volarán recuerdos, corre el viento a tu favor Sacará castillos buscando un tesoro digno para ti Peleará mil guerras si un dragón no es suficiente para ti Él la escucha mientras habla del galán Que con velas y unas flores cenarán Le pregunta de un buen vino y un lugar Ella desea una cena especial Ella llora mientras habla del patán Que cambió aquella cena por un bar Que trato de emborracharla y jugar Ella consuela, la quiere escuchar Sacará castillos buscando un tesoro digno para ti Peleará mil guerras si un dragón no es suficiente para ti Pasarán los años, pasarán los años Pasarán los años, seguirás en mi interior Volarán recuerdos, corre el viento a tu favor Sacará castillos buscando un tesoro digno para ti Peleará mil guerras si un dragón no es suficiente para ti Em familias, pasarán los años, pasarán los años Lasiciones para ti Comenz calidad Colapá Conlleluza Utilizante